Esto dice... Y dice... Y nos va a dar con el tema que me dice llamarse el pollo Y esto suena... ¡Ándale, gente! Estaba taticando mi vecina y yo El cuyo se cocinaba en el alzador Estaba taticando mi vecina y yo El cuyo se cocinaba en el alzador Como ella se va a ocupar Aliento yo no sé qué Me pidió que le ayudara y me dijo más de un cero ¡Hueveme el pollo, por favor! ¡Hueveme el pollo, por favor! ¡Hueveme el pollo, por favor! ¡Hueveme el pollo, que está en el alzador! ¡Ah, ah, ah! ¡La, la, la, la! ¡Ah, ah, ah! ¡La, la, la, la! ¡Ah, ah, ah! ¡La, la, la, la! ¡Ah, ah! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Y los vamos! ¡Hueveme el pollo! ¡Oye, Lalo! ¡Vaya, bonito! ¡Vaya, bonito! ¡Vaya, bonita! ¡Vaya, bonita! Y seguimos platicando en qué situación Y yo no me creo que llamo por educación Seguimos platicando en qué situación Y yo no me creo que llamo por educación En el socio del marido hay una cosa campeón Porque el merillo lo visto y esa a mí no me gustó Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo Por favor, muéveme el pollo, que está en el asador Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor, muéveme el pollo Por favor, muéveme el pollo, que es tan enlazador ¡Y nos vamos! ¡El pollo! Ya no quiero estar amando así A una mujer que no me quiere No quiero seguir sufriendo más Esta pasión que solo hiere Primero empiezas tú y luego sigo yo Nunca va a terminar la discusión No se puede vivir rivalizando así Me duele pero yo ya no puedo estar Como perros y gatos reñimos y peleamos Jamás nos contentamos, no hay como ser feliz Como perros y gatos mordemos y arañamos Al fin los dos lloramos, el amor es así Y así la goza Arlede, alias El Marro En Los Ángeles, California Con sus amigos de la banda ¡Hijo! Ya no quiero estar amando así A una mujer que no me quiere No quiero seguir sufriendo más Esta pasión que solo hiere Primero empiezas tú y luego sigo yo Nunca va a terminar la discusión No se puede vivir rivalizando así Me duele pero yo ya no puedo estar Como perros y gatos reñimos y peleamos Jamás nos contentamos, no hay como ser feliz Como perros y gatos mordemos y arañamos Al fin los dos lloramos, el amor es así Allá para el chile puya Para la potencia ¡Sinco! 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 Y le gritó a Vicente Y le gritó a Vicente ¡Sinco! ¡Es buena pa' bailar! ¡Ay compadre! ¡Clemento! ¡Es buena pa' gozar! Y le gritó, Vicente, es buena pa' bailar Ay, compadre, Clemente, es buena pa' gozar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón Marece muy docente, el metido del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón Marece muy docente, el metido del salón Y le gritó, Vicente, es buena pa' bailar Ay, compadre, Clemente, es buena pa' gozar Y le gritó, Vicente, es buena pa' gozar Ay, compadre, Clemente, es buena pa' bailar ¿Qué es lo que dice lo que dice? Márez Teresa baila, merengue a pandillón También baila guarancha y zapato de curruñón Márez Teresa baila, merengue a pandillón También baila guarancha y zapato de curruñón Y le gritó, Vicente, es buena pa' bailar Ay, compadre, Clemente, es buena pa' gozar Y le gritó, Vicente, es buena pa' bailar Ay, compadre, Clemente, es buena pa' gozar Y con usted, el chaparrito ¡Vamos! ¡Vamos! Márez Teresa baila, merengue a pandillón Márez Teresa baila, merengue a pandillón Y esto se baila y se goza Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto yo te quería, mujer Ay, ¿por qué? Si tanto yo te quería, mujer Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidarte Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto yo te quería, mujer Ay, ¿por qué? Si tanto yo te quería, mujer Y el trombonero Y el trombonero Y el trombonero ¡Gracias! Venía de una canglar, traía una fuerte cruda Veía una mujer muy bella que andaba pidiendo ayuda Como la vi tan hermosa, al momento me acerqué Cuando cambio de pasión, asustado me quedé La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Al escuchar mis lamentos, se me amontonó la gente Y en los vientos te es grande, también uno fue en la frente Me preguntaba la gente, que es lo que me había pasado Se me apareció la diabla por andar de enamorado La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Me quejo a mi mala suerte, también a mi mala estrella Se me apareció la diabla en forma de mujer bella Hoy maldigo las pachangas, también a mi proceder Porque de hoy en adelante le seré fiel a mi mujer Y la diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Yo le dije a mis amigos, lo que a mi me había pasado De gran susto que llevé, luego me sentí bocado Cuando mire mucha gente, yo me sentí muy feliz Cuando se iban acercando, se apretaban la nariz Y la diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Ándele señores, traigan un curita Que venga la gente con agua bendita Ándele señores, traigan un curita Que venga la gente con velas bendita Vengan, vengan, vengan todas las mujeres A rezar el guerrero a Benito Pérez Pobre de Benito está perdiendo el agua En sus gritos dice ahí me lleva la diabla La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar La diabla señores, me quiere agarrar Auxilio la diabla me quiere llevar Hey, hey, hey ¿A dónde estás peinada? Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey Dime cómo te llamas Hey, hey, hey Barista vecita Me gusta mucho el baile De esa cosa y vos te voy Y soy profesional Trabajo de parraza De esa cosa y vos te voy Y soy profesional Hey, hey, hey ¿A dónde estás peinada? Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey Dime cómo te llamas Hey, hey, hey ¿Qué sabe, sabe? Me gusta mucho el baile Trabajo de parraza Trabajo de parraza De esa cosa y vos te voy Y soy profesional Madre de la chiquilla ¿Qué es lo que sabes hacer, mami? Tú, 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 tú Babacón, 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 babacón Y soy profesional Y yo tengo una revolucionote Ey, hey, hey Dime cómo te llamas Hey, hey, hey Dime dónde trabajas Hey, hey, hey Dime cómo te llamas Para irte a visitar, me gusta mucho el baile Le subo a tu botón, me saco de botón y soy profesional Trabajo la parraza y le subo a tu botón Le subo a tu botón, me saco de botón y soy profesional Dime cómo te llamas, dime dónde te vas acá Dime cómo te llamas, para irte a visitar Trabajo la parraza y le subo a tu botón Le subo a tu botón, me saco de botón y soy profesional Trabajo la parraza y le subo a tu botón Le subo a tu botón, me saco de botón y soy profesional Sobre un capolito y un riachuelo Tiene volando un pájaro amarillo Sobre un capolito y un riachuelo Tiene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva el chupiquito y el vuelvecito Que me dice que se perdió la llanura Lleva, lleva el chupiquito y el vuelvecito Que me dice que se perdió la llanura Paso volando y no a canta Pues que lleva el chupiquito y el pico apretó Un pajarillo de escargo Que lleva ese beso robo Paso volando y no a canta Pues que lleva el chupiquito y el vuelvecito Un pajarillo de escargo Que lleva ese beso robo Y para toda mi gente de San Luis La canción pariente De la goza viejón Y aquí suena Conquista Lora Sobre un capolito y un riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Sobre un capolito y un riachuelo Viene volando un pájaro amarillo Lleva, lleva el chupiquito y el vuelvecito Que me dice que se perdió la llanura Lleva, lleva el chupiquito y el vuelvecito Que me dice que se perdió la llanura Paso volando y no a canta Porque lleva el chupiquito y el pico apretó Un pajarillo de escargo Que lleva ese beso robo Paso volando y no a canta Porque lleva el chupiquito y el pico apretó Un pajarillo de escargo Que lleva ese beso robo Y así goza mi compa, chico Que suele, chico Que suele, chico Y arriba el señor Santiago Padiente Los mayordomos Que le cuente mayordomo Que le cuente Y así goza mi compa, chico Y así suena la conquista Y así goza mi compa, chico Y así goza mi compa, chico Y así goza mi compa, chico ¡Bienvenidos al club de los borrachos! ¡A mi compa Fercho, que trae un club puro bueno, compadre! ¡Y que salga! ¡Que salga esa chinguncuy aparente! ¡Puro para aceptamor viejo! ¡Mejor un trago de tequila compadre! ¡O un mezcal con limón! ¡Con su limoncito pariente! ¡Ya nos va a cortar la chinguncuy! ¡Y a todas las chiquititas, Gonzalo Lazo, que traen el marido bien cortito, cortito! ¡Ozala Pedro Castro! ¡No te aigo, compadre! ¡Pero que monturista, pariente! ¡A la cuadranca! ¡Cierro! ¿Y quién dijo que no se moría? ¡O dice mi compadre, ¿se quién te diga? ¡Claro que se puede! ¡Y oiga! ¡Para la cuija! ¡En parte de lo del Mar Azul, pariente! ¡El señor Esteban Bernal! ¡Ya regresó Monca! ¡Regresó Monca! ¡No te aigo! ¡Hey! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Mierro pingüino! 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 Tanto de quebradita, pariente Oye, oye, oye Cinco razas, Cuba En Cruz Guevara, Guerrero Oye, oye 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 ¡Gracias! Esta noche te espera y bajo la lleve dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy fuera de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta fiera Yo me pregunto para qué sirven las hierbas Y un poquete en el pantalón Posas tan frías como la nieve a mi alrededor Posas tan blancas que yo no sé qué hacer Esta noche te espera y bajo la lleve dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Y llegó el sabor de la estupia Para que goces, para que goces Con la costalona Y bueno pues seguimos para adelante Seguimos para adelante Seguimos para adelante Y ese grito de las mujeres solteras Y las palmas arriba ¡Mujeres solteras! ¡Oy! 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 Y vamos a Vamos a bailar Las pa Rayo te espera y bajo la lleve dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás bocado, ya no te quiero En el cielo, pues ya eres una estrella Una estrella roca que todo se lo imagina Si me preguntas, ¿cómo me conocías o no? Llevo un boquete en el pantalón Posas tan tan blancas como la nieve al alrededor Posas tan blancas que yo no sé qué hacer La tanda yo te espere bajo la nieve dos horas Mil horas como un perro Cuando llegaste me pide, te me dijiste loco Estás bocado, ya no te quiero Y goza mi cumbia, sé que yo Y goza mi cumbia, sé que yo Vamos a bailar, vamos a gozar Este es el nuevo ritmo, que sabroso está Este es el nuevo ritmo, que sabroso está Pasito duranquense, hay que disfrutar Vamos a bailar, vamos a gozar Este es el nuevo ritmo, que sabroso está Este es el nuevo ritmo, que sabroso está Pasito duranquense, hay que rico está Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de ladito Ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista Que les va a gustar, un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de ladito Ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista Que les va a gustar Ay que bailar, pero que sobroso está, hay que gozar, pasen a la pista Hay que bailar, pero que sobroso está, hay que gozar, pasen a la pista Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de ladito Ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista Que les va a gustar Un paso para adelante, un paso para atrás, ahora de ladito Ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista Que les va a gustar Hay que bailar, pero que sobroso está, hay que gozar, pasen a la pista Hay que bailar, pero que sobroso está, hay que gozar, pasen a la pista Hay que bailar, pero que sobroso está, hay que gozar, pasen a la pista Hay que bailar, pero que sobroso está, hay que gozar, pasen a la pista Hay que bailar, pero que sobroso está, hay que gozar, pasen a la pista Hay que bailar, pero que sobroso está, hay que gozar, pasen a la pista Oye, 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 para que bailes y goces Oye, 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 oye Ojitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada tierna me enloquece Y es que tu mirada se parece Y mi corazón se hace pedacito Oye, 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 oye Oye, oye, oye Y goza mi cumbia Oye, leotis No te compadres, felicidades Mueve, 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 mueve cadera Oye, 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 oye Y esto suena, jubel Y producciones chasmas Allá, en la yunta de los libres Como goza Oye, oye, oye Quiero tus mentiras esta noche Oscuridad llena de reproches Ojitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón Se hace pedacito Y mi corazón Se hace pedacito Oye, oye, oye Oh, edge Y saludamos Saludamos, saludamos Saludamos, saludamos Oye, oye, oye Roma de droce Y se braveció el de los cuero Rompelo, 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 rompelo Quiero tus mentiras esta noche Oscuridad llena de reproches Ojitos mentirosos no me mire Tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten tus ojitos Mira, mira tan bonito Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Música Encoge el sillón y conserva la burrita Conserva la burrita, conserva la burrita Encoge el machete y metelo en su vainita Metelo en su vainita, metelo en su vainita Pero se va a llover y el camino es un lebrero El camino es un lebrero El camino es un lebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero Música 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 Cuidado con esa burra, compadre ¡Vamos, no! ¡Vamos, no! Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Allá para el chile puya ¡Vamos, no! Yo me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Cuando suena el merengue, el mambo y el danzo María fue muy ausente, el metido del salón Cuando suena el merengue, el mambo y el danzo María fue muy ausente, el metido del salón Y le gritó Vicente Es buena pa' bailar, ay compadre Clemente Es buena pa' gozar Y le gritó Vicente Es buena pa' gozar, ay compadre Clemente Es buena pa' bailar Y le gritó Vicente Y le gritó Vicente Y le gritó Vicente Es buena pa' bailar Es buena pa' bailar, ay compadre Clemente Es buena pa' gozar Y le gritó Vicente Es buena pa' bailar, ay compadre Clemente Es buena pa' gozar Y conocer el chaparrito Y la trompeta recha del señor Cibriano, viejo ¿Y cómo dices? ¿Y cómo dices? ¡Órale, compadre! Y eso se baila y se goza Y eso se baila y se goza Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidar el sueño Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidar el sueño Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto yo te quería, mujer Ay, ¿por qué? Si tanto yo te quería, mujer Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidar el sueño Ya me voy para otro lugar Donde pronto pueda olvidar el sueño Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué me has dejado solo? Ay, amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto yo te quería, mujer Ay, ¿por qué? Si tanto yo te quería, mujer Y el trombone 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 ¡Gracias! Música Música Que viva la lechera, que viva la lechera ¡Que viva la lechera! ¡Que viva la lechera! ¡Gracias! ¡Esa trompeta, esa trompeta! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo! ¡Sacúdelo, chocorita! ¡Ricura pura, compadre! ¡Sacúdelo, mi negra! ¡Sacúdelo, mi negra! ¡Sacúdelo, mi negra! ¡Sacúdelo, compadre! ¡Sacúdelo, compadre! Allá para la morra del hombre de la Cuba Para la de negro y rosita Allá para Vanessa Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Allá para la morra del hombre de la Cuba Para que goces, mi cumbia Mi cumbia, mi cumbia Que suena, suena, suena y emociona Con la conquistadora de la costa Para que bailes y goces A ver, a ver Las mujeres solteras en las palmas arriba 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 Y popiendo la candera, popiendo la cintura wastewater y popiendo la cintura Que está, que está, que está Que está, que está Y goza Y goza, y goza mami, goza, 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 goza Catera, cadera, 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 cadera Y el tubero la goza así, y el tubero la goza así, y el tubero la goza así Y pa' bajito, pa' bajito, pa' bajito Y esto suena, Jube, cuéntale Y sabes que llegó, con tu guiscador En la costa Como quieres tú, que te quieran cariñito Si de tu amor, no me das ni un poquito Cuando yo te miro, te sigo disimulando Que de mi amor, ya no quieres nada Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme y es para olvidar Que en mi vida existes tú Cuando me acuerdo que no me quieres Levanto mi copa y digo salud Quiero embriagarme y es para olvidar Que en mi vida existes tú